Pues ya llegamos aquí al puro, al puro medio de la tormenta, ya no se ve, ya no se ve casi nada más, eh, mire, o sea nos vamos a tener que ir poco a poco, eh, estamos en el puro medio de la tormenta, tiene que ser despacito, va, ahí son las luces, estarán las luces prendidas ahí, voy a prender las direccionales, ¿qué tanto es de aquí? Yo creo que si no se va a ver nada, sí, vamos a ver, casi no se ve nada, ¿eh? No, ya se pusieron solas las calles, O sea que, era nomás, estamos en medio de una tormenta de arena, nuevamente por acá en Arizona, Ah, o sea que, lo que tengo que hacer es, Por aquí, este, me tengo que brillar, ¿a dónde es donde tiene que ir? Gracias. Gracias.